... Muchos de ustedes saben probablemente cómo neutralizar una noticia que no es de agrado para el interlocutor. Se hace ofreciendo otra que sí lo sea. La aprobación de los indultos, que según varios magistrados supone una desautorización del gobierno al rey, coincide con el anuncio de la retirada de las mascarillas al aire libre o la rebaja del IVA en la factura de la luz. De ello hablaremos hoy, pero también tenemos más temas. La COE, la Confederación de Empresarios, ha aumentado un 12% el gasto en sueldos, mientras, eso sí, insiste en congelar el salario mínimo. De contradicciones va el asunto. Por cierto, atentos porque el servicio público de empleo podría volver a colapsarse en unos días. Les contamos enseguida por qué y quédense hasta el final, porque analizaremos las ampollas que ha levantado en la izquierda la escritora Anairi Simón con su denuncia contra la precariedad de los jóvenes. Vamos ya con todo. Una vez aprobados los indultos por el Consejo de Ministros, el rey tendrá que firmarlos para su posterior publicación en el BOE. Rubricará la decisión de la liberación de quienes trataron de romper el orden constitucional que él mismo custodia. En los últimos días se ha encendido el debate sobre esta difícil posición que jugará el jefe del Estado. Según un magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, la firma de estos indultos puede suponer una desautorización expresa del gobierno hacia el rey. Marina Lías, cuéntanos. Pues sí, hemos hablado con un magistrado, con Torrascol, además de con otros colegas y varios coinciden en que la firma de ese indulto podría desacreditar los discursos y alocuciones que hizo en el pasado. A nadie se le olvida que el 3 de octubre de 2017 Felipe VI pronunció un discurso que todos tenemos en mente todavía, donde tachaba de inadmisible la postura de la Generalitat y además pedía a las autoridades volver a asegurar el orden constitucional. Tres semanas después el gobierno de Mariano Rajoy aplicó el polémico artículo 155 y Cataluña fue intervenida, con lo cual ahora que Pedro Sánchez ha anunciado que mañana, o sea, este martes el Consejo de Ministros va a aprobar los indultos a los líderes del procés, ese puñetazo en la mesa que dio Felipe VI en 2017, pues bueno, o sea, está en una posición entre la espada y la pared. Y Marina, ¿esta situación podría extenderse a otros indultos? Sí podría extenderse porque los indultos en general, según nos explica Torrasgol y el resto de magistrados, bueno, pues son una medida de gracia en la que siempre el poder ejecutivo interviene o ingiere en el poder judicial, tiene varias carencias y es una medida, bueno, pues un resquicio, como ellos dicen, una reliquia de la monarquía absolutista, con lo cual todos los magistrados urgen a una revisión legal y a que se establezca una figura más acorde con los tiempos en los que estamos. Marina Lías, muchísimas gracias, como siempre, gracias. Bueno, indultos, mascarillas y rebaja del IVA en la factura de la luz, un totum revolutum sobre el que reflexiona hoy el editor de este periódico, Jesús Cacho. Y de ahí comenzamos ya la mesa de análisis. Se confirmó el escándalo, se confirmó la ofensa, se confirmó el insulto a la nación. Pedro Sánchez anunció hoy en la elección de Barcelona la concesión de los indultos. Y no se trata de acercar puentes, de cerrar heridas, de abrir paso a la concordia, de hacer amigos en Cataluña, no, se trata de asegurar la estabilidad de su gobierno. Se trata de que el señor Sánchez tiene que atender las letras de cambio que sus socios de investidura le pasan a cobro regularmente. Se trata de que, si no atendiera el pago de esas letras, este señor tendría que disolver el Parlamento y al día siguiente convocar elecciones generales. Este es el callejón sin salida en el que está metido, en el que se metió voluntariamente porque eligió socios la tarde-noche infausta del 31 de mayo de 2018. España sigue atada a los pactos de la sesión de investidura de ese 31 de mayo de 2018. Y lo de hoy es un efecto sacraliza y concreta la ofensa a la Constitución y la ofensa a todos los españoles demócratas, evidentemente. Y para tapar el escándalo, porque es un escándalo se le vista como se le vista, pues no ha tenido mejor ocurrencia este populista agagé, que diría un francés, que reducir el IVA de la electricidad al 10%, desde el 21%. No hay estudio de economista de derechas o de izquierdas que no diga que el IVA español es uno de los que menos recauda de toda la Unión Europea precisamente a cuenta de las subvenciones de que gozan muchos de los productos sometidos a la tarifa. Y también dicen que la única manera de subir impuestos o la menos costosa o la menos grabosa para el pueblo llano es precisamente acabar con ese tipo de subvenciones. Pues yo me pregunto, ¿qué va a decir la Unión Europea? ¿Qué va a decir la señora von der Leyen? Pero a este señor le da igual. Es decir, este anuncio es tapar hoy el escándalo de hoy abriendo paso, abriendo un nuevo problema. Mañana ya veremos, es decir, mañana ya veremos cómo resolvemos el problema de mañana. El escándalo de hoy le tapamos con esta medida y mañana ya veremos cómo respondemos a lo que diga Europa, a lo que diga Bruselas, etcétera, etcétera. Señores, esto no es un gobierno. Esto es una banda de forajillos. No encuentro otra manera más explícita de decirlo. Una banda de forajillos. Bueno, pues es momento de analizar el tema del día, los indultos. Para ello nos acompañan hoy Laura Fábregas. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? Y Antonio Rodríguez, bienvenida también. Hola, ¿qué tal? Bueno, así anunciaba Sánchez la concesión de esta medida de gracia. Escuchen. Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. ¡Ministro! ¡Ministro Catalán! ¡Ministro Catalán! ¡Ministro Catalán! Lo vamos a hacer por la concordia. ¡Ministro Catalán! Lo vamos a hacer con corazón. Es evidente que hay parte de la sociedad catalana y parte de la sociedad española que no comprende esta medida. que se oponen incluso a la concesión de los indultos. Personas que se vieron afectadas en su vida cotidiana. Tenemos nuestras razones. Tenemos nuestros argumentos. Razones y argumentos en los que pesan más las expectativas de futuro que los agravios del pasado. Bueno, ya lo han escuchado en un discurso cargado de sentimentalismo. Ya lo han escuchado Concordia. Terminó ese discurso diciendo os queremos mucho. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora una vez se conceden? Bueno, a ver, del acto de hoy el sentir general de los empresarios y dirigentes y miembros de la sociedad civil que estaban ahí es que ha impuesto su agenda. Que caso no, en los últimos años el independentismo era quien marcaba la agenda, quien tenía la iniciativa y de golpe Moncloa con esta estrategia se sitúa en el centro del debate. Y lo que hemos visto es, por ejemplo, Per Aragonés, el presidente de la Generalitat, que no ha querido asistir, que han intentado contraprogramar a Pedro Sánchez con un acto en Madrid a favor de la ley de amnistía, que no tiene ningún recorrido posible. Y por lo tanto, al final, Sánchez ha conseguido colocar su relato. La otra cosa distinta es que la oposición esté en contra de estos indultos, con una parte de la sociedad española y catalana también, pero es verdad que ha conseguido marcar la agenda política. Bueno, la oposición, lo has comentado, Pablo Casado se ha mostrado tajante en contra, pero los empresarios catalanes, que siempre han mantenido quizá esa actitud de complacencia, digamos, hacia el independentismo, se han respaldado a Sánchez. Sí, si nosotros hablamos de esta tercera vía, que es un poco abrir una nueva etapa, más centrada en lo que ellos dicen un gobierno técnico, un poco también se reflejan en Mario Draghi en Italia, y de querer centrarse, priorizar el tema económico y pasar página de estos años del procés. Y además creen que Pablo Casado está totalmente equivocado con su estrategia, porque dicen que tampoco puede sumar más con esta estrategia tan frontal contra los indultos o contra una parte de la sociedad catalana. Incluso dicen que tiene tres problemas, que por un lado está Feijo, por el otro Juanma Moreno, y por el otro Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de Ayuso, y esto Antonio nos lo puede explicar mucho mejor, pero un poco piensan que Casado tiene poco recorrido con esta posición tan maximalista, sobre todo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, si la economía va bien, si llegan todos estos fondos de la Unión Europea, si como todas las proyecciones económicas el crecimiento del PIB se estabiliza y la recuperación del trabajo también, ¿puede tener menos margen de lo que parece Casado para imponerse a las urnas? Sí, así es, Casado ayer lunes lo vimos, está pidiendo elecciones anticipadas lo antes posible, se ve muy fuerte, las encuestas son muy favorables, pero claro, se encuentra con que le quedan todavía dos años a esta legislatura, es mucho tiempo y ese es el temor en Génova. De todas formas, yo creo que el gobierno va a pasar página rápidamente, estamos en una semana muy curiosa, que me recuerda a la época de los romanos del circo y el pan, este jueves vamos a tener un consejo de ministros extraordinario para bajar la luz al 10%, para anunciar que nos quitamos la mascarilla el sábado y bueno, seguramente nos vendan panes y peces de la factoría Redondo, con lo cual yo no descartaría alguna sorpresa más para olvidarnos de los indultos que hoy martes van a salir. Así que, bueno, y teniendo en cuenta que es una decisión muy controvertida, hoy en Voz Populi llevamos un tema que creo que es muy interesante, como en toda la democracia el Ministerio de Defensa, que es el único ministerio junto con Justicia que puede llevar indultos al Consejo de Ministros, nunca ningún ministro de Defensa ha pedido un indulto a sus compañeros de gabinete sin el aval de la Fiscalía y sin el beneplácito del tribunal sentenciador, con lo cual estamos ante una excepcionalidad manifiesta. La cuestión es, ¿sirven realmente estos indultos para traer la concordia de la que tanto habla el presidente? Porque escuchábamos ayer al presidente de la Generalitat, a Peri Aragonés, decir que son insuficientes. Es un paso que reconocemos, pero es un paso insuficiente e incompleto. Esta decisión es un primer paso que debe venir seguido por una negociación entre los dos gobiernos, en esta mesa de negociación, en la que cada gobierno expondrá sus posiciones y sus propuestas. La propuesta del Gobierno de Cataluña es la amnistía y la autodeterminación, es la libertad de todos los presos y presas, el libre retorno de los exiliados, que puedan volver con absoluta libertad y que no entre nadie más en prisión, y es un referéndum para decidir sobre el futuro político de Cataluña y, por lo tanto, que se pueda votar sobre la independencia. Es que tengo la sensación de que se está hablando más ahora de indultos de lo que se hablará después, que el foco estará en la mesa de negociación. Sí, y en el referéndum. O sea, el riesgo de los indultos es que puede ser un paso previo para luego exigir un referéndum de secesión. Pero, por otro lado, es verdad que también ha roto el movimiento independentista. Hay gente muy contraria a los indultos y gente que menos. Entonces, es verdad que venimos de mucho tiempo con bloques en Cataluña y esto parece que puede un poco fragmentar esta política de bloques que está instalada la política catalana, pero es un riesgo muy elevado y tiene unos costes muy claros. Habrá que ver cómo termina esto. No está claro. Es verdad que se divide al independentismo con propuestas de este calibre y es verdad también que están entrando en el redil. Claro, cuando oyes a Pere Aragonés que lo ve insuficiente, pero al mismo tiempo no dan pasos ilegales que supongan que haya de nuevo gente imputada, procesada y juzgada. Yo creo que ahí el gobierno juega con la habilidad de intentar pasar página, poner el reloj a cero y a ver qué pasa en lo que queda de legislatura. Es más fácil, desde luego, con Esquerra que con Junts. Así parece que es. Totalmente así es. Bueno, pues Laura Fábregas, Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por este análisis de los indultos que yo creo que va a traer cola estos días. Muchísimas gracias. Muy bien. Nosotros seguimos con más temas. Estamos en un mundo de contradicciones. La COE ha aumentado un 12% su gasto en sueldos y es el cuarto año consecutivo que lo incrementa, pandemia de por medio en este último caso. El movimiento pasaría desapercibido de no ser porque precisamente en la Confederación de Empresarios han sido de los más fervientes defensores de congelar el salario mínimo. ¿Cómo se conjuga esto? Alejandra Alcese, cuéntanos. Hola, Ana. Pues efectivamente en los presupuestos de 2021 de la COE se ve que se ha aumentado un 12% el gasto en personal para este año, hasta los 7,9 millones de euros. Y bueno, la explicación que da la COE es que ha habido un incremento de plantilla de 10 personas, pero bueno, hay que tener en cuenta que son 10 personas más y un incremento en gasto de personal de más de 700.000 euros. Es un incremento bastante relevante. Y bueno, llama la atención, al observar la serie de presupuestos de otros años, llama la atención que desde el año 2020 la COE no actualiza su plantilla, no dice cuánta gente tiene trabajando para ellos. El último dato que se dispone es de 2019 y ahí había 109 personas, con lo cual tampoco es una cifra de trabajadores tan elevada como para poder entender los 8 millones que van destinados a gasto de personal, de los cuales 6 millones son directamente sueldos y salarios. Y bueno, como comentabas, pues también llama un poco la atención que la COE se opuso a finales de 2020 a subir el salario mínimo con un incremento simbólico que proponía el Ministerio del 0,9% en línea con la inflación esperada y con lo que iban a subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios. La COE consideró que no estaba la situación del país como para hacer un incremento de salarios y sin embargo esa lógica parece que no es la que se han aplicado ellos a la hora de actualizar sus propios sueldos. ¿Y cuál es la posición que van a mantener de aquí al futuro respecto al salario mínimo? Pues ahora mismo no se han pronunciado, pero claro, esa subida del 0,9% que se intentó a finales de 2020 ya no está. A la hora el grupo de expertos que creo Yolanda Díaz ha propuesto una subida hasta los 969 euros este año, que supondría una subida de hasta el 2%, ya no es el 0,9%. Desde que se ha conocido este dictamen la COE no se ha pronunciado, pero en mayo entrevistamos en Voz Populia a Antonio Gramendi y se seguía mostrando bastante poco partidario de subir el salario mínimo. Pues Alejandro Lucés, muchísimas gracias. A vosotros. El servicio público de empleo podría volver a colapsarse de nuevo en verano. El próximo 30 de junio se le acaba el contrato a un 27% de la plantilla, todos ellos interinos, y todavía no se ha buscado una solución. Los ministerios de Trabajo y de Política Territorial mantienen un pulso sobre su renovación. Yolanda Díaz quiere seguir contando con los trabajadores, mientras Miquel Iceta se resiste por la presión de Bruselas. Alberto Sierra, cuéntanos. Hola Ana, muy buenas. Pues así es. En total 2.135 empleados del Servicio Público de Empleo Estatal son interinos y terminan contrato el 30 de junio. 1.500 de ellos fueron contratados el pasado año para atender la emergencia del COVID. Otros 625 fueron contratados en 2018 por un periodo de tres años. Trabajo ya pedido formalmente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que se les renueve, pero el ministerio dirigido por Iceta está en un plan para hacer lo contrario, después del último tirón de orejas de Bruselas al gobierno, por la elevada tasa de temporalidad que existe en España en la administración pública. En este pulso lo están viviendo con mucha tensión los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal porque si pierden al 27% de su plantilla piensan que pueden vivir de nuevo una situación de colapso a partir del 1 de julio en pleno verano y con los ERTE que se han prorrogado hasta el 30 de septiembre. Eso te quería preguntar, Alberto. ¿Qué escenario nos espera si se queda el SEPE sin ese 27% de la plantilla? Pues por lo que nos cuentan sus trabajadores, los sindicatos e incluso desde el Ministerio de Trabajo lo que se puede esperar son retrasos en las citas, retrasos en la tramitación de prestaciones como el paro o los ERTE de miles o decenas de miles de personas, con lo cual las consecuencias pueden ser serias para todos los usuarios del Servicio de Empleo Público Estatal cuando hay aún 450.000 personas en ERTE. Pues sí, todo un drama para las familias. Muchísimas gracias, Alberto Sierra. Gracias a vosotros. Y en plena crisis con Marruecos, con las espadas en alto, Unidas Podemos ha encendido todavía más al país vecino. Todo por su participación en una marcha de apoyo al pueblo saharauí en la que han pedido la celebración de un referéndum. Claro, esto choca con los intereses de Rabat. Allí hablan directamente, Gonzalo Araluce, de una auténtica provocación. Efectivamente, no estamos hablando de cualquier medio ni de cualquier periódico. Es G-Express, que es uno de los periódicos más leídos de Marruecos. Y bueno, Forbes lo llegó a incluir en el podio de los periódicos de habla árabe más influyentes de todo el mundo. Entonces, bueno, las relaciones no están en su mejor momento. Hemos visto aquí la viñeta que publicaron en la información en la que hablan de Podemos, en las que se ve un toro con los cuernos cortados, en representación de una España sin fuerza, barriendo con la propia bandera española las huellas de sangre que va dejando Brahim Ghali, cuya presencia en nuestro país desató tantos enfados por partes de Marruecos. Entonces, bueno, la situación no es la mejor que están atravesando, eso es evidente. Este periódico dice que es el peor momento en el que están estas relaciones bilaterales y la presencia de Podemos en esta marcha pro-Saharaui, pues desde luego no ha facilitado esas conversaciones. Hablan de provocación innecesaria y hacen acopio de varios episodios relacionados con Podemos que han soliviantado al propio reino alaúi. Gonzalo, ¿en qué punto están ahora mismo las relaciones entre España y Marruecos y qué podría pasar con este episodio de Podemos? España insiste en que quiere retomar las relaciones a su punto original lo antes posible, pero desde luego falta mucho para eso. Esta propia información incide mucho en ese sentido, publicada por este periódico marroquí. La embajadora marroquí viajó a Marruecos y todavía no ha regresado. Las relaciones bilaterales están en un punto bastante crítico y por mucho que se insista en que queremos volver a la normalidad lo antes posible, Marruecos parece que no está poniendo todo por su parte para volver a esa situación. Parece que falta mucho, tenemos un verano por delante que va a ser bastante importante, ya se ha suspendido también el regreso, la operación retorno desde España hasta Marruecos y bueno, son pequeños granitos que van haciendo una montaña que es muy negativa para los dos países y desde luego falta mucho para arreglarlo. Pues veremos cómo se soluciona, si se soluciona. Gonzalo Araluz, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno y contigo nos vamos ya a la sección de la despensa. La escritora Ana Iris Simón se ha convertido en uno de los fenómenos del año. Su fama se disparó después del discurso que pronunció en el mes de mayo en el Palacio de la Moncloa en el que hizo una férrea defensa de su generación, denunciando las condiciones de precariedad que sufren los jóvenes a día de hoy. Este discurso y el libro que ha publicado, que se titula Feria, ha sido muy polémico y ha sacudido los valores tradicionales de la izquierda. De ello vamos a hablar hoy con nuestro jefe de cultura, con Víctor Lenore. Víctor, este libro y este discurso han tenido a la par el mismo éxito que polémica han generado. ¿Por qué? Bueno, la valentía de Ana Iris y lo que creo que da realmente valor a su discurso es que ha cuestionado uno de los dogmas contemporáneos que es el progreso. Tendemos a pensar que todo lo que pasa en 2021 es mejor que lo que pasó en 2010 y es mejor que lo que pasó en los años 2000. Y eso no es verdad. Hay cosas que mejoran, pero hay cosas que empeoran. Y lo que dijo ella en Moncloa y lo que explica en el libro es que ella envidia muchas de las cosas de la generación de sus padres. La estabilidad laboral, la capacidad de comprarse una casa en propiedad en 10 años, cuando tardas 20 o 25, el hecho de tener unas relaciones personales sentimentales mucho más sólidas que ahora, que ahora es un carrusel totalmente de relaciones que al final no sabes dónde te dejan. Entonces ella dio su opinión así y ha escocido a mucha gente muy diversa. Víctor, uno de los aspectos más polémicos y que más ampollas quizá, levantado entre la izquierda, es precisamente el concepto de familia que defiende. Sí, es increíble porque realmente las cosas que resultan más polémicas son las de más sentido común. La izquierda tiene un tico, una inercia de relacionar la familia con la opresión, por ejemplo, con la opresión patriarcal, con los valores del franquismo, que también ponía mucho énfasis en la familia, pero realmente la familia es una institución que tiene siglos de éxito y de historia. Y, por ejemplo, en fechas tan recientes como la última crisis, la crisis de 2008, muchísimos españoles se salvaron de la pobreza por la solidaridad interfamiliar. Cuando empezaron todos los seres, la crisis de las hipoteras subprime en Estados Unidos que contagió a todo el mundo y empieza a haber despidos, lo que salvó a muchos españoles de la pobreza fue la solidaridad de sus familias. Te divorcias y te dicen tus padres, no, vente a vivir aquí, tal, todo eso. Entonces, algo que debía ser un valor totalmente abrazado por la izquierda causa escándalo un poco incomprensiblemente. Y abuelos incluso ayudando a familias enteras, pero la polémica ha sido tan grande que parte de la izquierda la ha llegado a llamar falangista. ¿Por qué? Claro, justamente por eso, como personajes muy mediáticos como Antonio Maestre la han llamado falangista, lepenista, la han acusado de glamurizar los valores de la sociedad fascista o algo así, cuando realmente el discurso de Ana lo que está haciendo es expresar muchas inquietudes de la gente común. Por ejemplo, gente de los pueblos que dice, yo por vivir en un pueblo no tengo que ser menos que alguien que haya vivido en la ciudad. Ana trabajó muchos años en las revistas más modernas, por ejemplo, en una que se llama Vice, y ve que todo ese mundo de moderneo, de postureo, de tal, es muy insatisfactorio, puede ser muy divertido cuando tienes 20 años, pero a largo plazo no funciona tanto. Ella ahora se ha vuelto a su pueblo diciendo que no quería ser una adolescente de 30 años, como tantos hay en Madrid, que ya desde los años 90 se lleva hablando del síndrome de Peter Pan, de parte de la juventud española. Entonces, ella lo que hace es explicar muy bien un montón de inquietudes de la gente común, y que son eso, sentido común, y por eso el libro ha tenido tanto éxito, cada vez que firma libros hay unas colas impresionantes de gente muy diversa. Hablando del libro que tienes aquí, Feria, ¿de dónde viene el nombre? Pues el nombre viene, en parte, tiene que ver con su historia familiar, porque una rama de la familia son feriantes, entonces ya se pasaban los veranos en las ferias, yendo de pueblo en pueblo, y por otro lado tiene que ver con cierta crítica de la modernidad, porque ahora estamos todo el día, antes, por ejemplo, se salía solo de fiesta, cuando era o la feria del pueblo, o había una boda, o era cualquier fecha señalada, ahora tenemos un estilo de vida en que estamos todo el rato de feria, todo el rato de fiesta, comiendo comida especial, haciendo planes especiales, y ella dice que cuando todos los días son fiesta, ninguno lo es, que al final todo eso pierde el encanto, y lo que haces es tener una vida muy homogénea y muy entregada al consumismo, y por eso hace una reivindicación de muchas de las cosas de cómo era la vida antiguamente. Pues Víctor Lenore, un placer como siempre tenerte aquí. Igualmente. Bueno, y con él despedimos esta edición de Barra Libre, ya saben que pueden encontrar toda la información que les contamos en la web de vozpopuli.com, también, como no, en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse aquí abajo, y también, por cierto, comentar. Estamos también en formato podcast, en Spotify, nosotros volvemos mañana, cargados de temas, mientras tanto, cuídense, descansen. ¡Gracias!